Ya conté mucho de mi vida, que no tenía una salida Ahora ando como un nigga, escupiendo esta rima Nadie me dice que hacer, ya supe ganar, ya supe perder No quiero consejos, soy un pendejo, así me reflejo Ocupiendo esta shit, soy un experto, así voy creciendo Contando lo que viví, estoy en concierto, me siento despierto Ya me cansé de sufrir, teniendo conceptos, que soy muy directo No quiero relato, quiero los hechos, sacando provecho Poniéndonos el pecho, haka de impacto Ahora no pienso parar, solo tuve que progresar Se rieron muchas veces y ahora se quiere matar Ahora no pienso parar, solo tuve que progresar Se rieron muchas veces y ahora lo empiezo a matar Se dieron cuenta que todo cambia, no jodan mucho si no la bancan Yo lo mío con mis cámaras, algunos soy boca cerrada Se dieron cuenta que todo cambia, no jodan mucho si no la bancan Yo lo mío con mis cámaras, algunos soy boca cerrada Me siento rey, manejando de game, ey Me siento rey, manejando de game, ey Me siento el rey, manejando de gay, ey Me siento el rey, manejando de gay, ey